Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol, bueno, en este canal te daremos a conocer cómo, en dónde y a qué horas ver el partido en vivo, pero antes tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún gol y darle like al video. Entonces te dejaremos un link ahí abajo en la descripción con las instrucciones para poder verlo a la hora exacta. Ahora sí, vamos con el video. Santos contra Toluca en vivo, ¿dónde y cuándo ver el juego? Santos contra Toluca en vivo, hoy de Guardianes 2021, que podrás disfrutar en punto de las 19 horas en Fox Sport. Y se irá en el mismo momento en el minuto a minuto de todas las acciones del encuentro a través de Marc Claro. Este duelo entre Santos y Toluca pertenece a la jornada 15, se jugará en el nuevo Estadio Corona sin recinto al fútbol ubicado en la ciudad de Torreón Cahuila. Los guerreros rompieron el invito en su cancha la pasada jornada 12 del certamen, y tras esta racha de tres juegos sin victoria, los de Guillermo Almada salieron de los cuatro primeros lugares, ahora ante unos diablos rojos que acumulan cinco partidos y una victoria, con dos puntos acumulados en estos resultados recientes. Santos busca retomar la pelea entre los mejores de clasificación de Arcausura 2021. Ahora, ¿en dónde ver el encuentro de Santos contra Toluca? Recuerda, la cita para el encuentro en vivo de la jornada 15 en Guardianes 2021 de la Liga MX es este 18 de abril, a las 19 en punto horas, tiempos de la Ciudad de México. Y se podrá ver por Marcaclaro y Fox Sport. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like y comentar ahí abajo.